Jumulet sisas, Lanza y Cafu bantan, Wicked combination ya dono, Lukan di gala, Lukan di gala, Adi gala dem, Braca, 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 ta-ta-ta, rompe como una mirra, Braca, ta-ta-ta, con las manos en la cintura y mueve la naga pa' atrás, Tu sabes que tu movimiento solta pata, y cuando tu bailas la calencia se te encuentra pa' acá, Por eso no baila contigo, nada más quieren bailar, hay una fila larga, están pa' emberar, Y tú ni sabes cuánto manes te quieren robar Rompe, báselo, muévelo, bracatacata Rompe como una misma racatacata Pon la mano en la cintura, envuelve la lagapata Tú sabes que tus movimientos son tapatas Y cuando tú bailas las ganas se sienten opaca Por eso lo ves contigo, nada más quieren bailar Hay una fila larga, están pa' esperar Y tú ni sabes cuánto manes te quieren robar Báselo, muévelo, rompelo Dime cómo que tú haces ese movimiento elegante Con esos compases, ese flow natural No he regalado ni he comprado Con eso se nace Tú no necesitas maquillaje, ni prenda Ni mucho disfrace Tú harías que el hombre más mujeriego Se acondute y se case Si estoy en primera y tú fueras segunda Yo me robo la base Y si fuera fútbol y tú eres la pelota Yo no doy pase Si yo fuera la nuna y tú la profesora No hubiera clase Y si yo fuera la aduana y tú el contramando ¿Qué pasa? Bracatacata, rompe como una misma racatacata Pon la mano en la cintura, mueve la lagapata Tú sabes que tus movimientos son tapatas Y cuando tú bailas las ganas se sienten opaca Y cuando tú bailas las ganas se sienten opaca Y tú ni sabes cuántos manes te quieren probar Rompe, bátelo, mueve la lagapata Rompe como una misma racatacata Pon la mano en la cintura, mueve la lagapata Tú sabes que tus movimientos son tapatas Y cuando tú bailas las ganas se sienten opaca Por eso no voy contigo, nada más quieren bailar Hay una fila larga, están pa' esperar Y tú ni sabes cuántos manes te quieren probar Rompe, bátelo, mueve la lagapata Dale lento con ese movimiento Cuando tú te mueves paralizas hasta el viento Y las que están bailando tomas asiento Porque convertí contigo en pérdidas de tiempo Sabes que tú eres la campeona Y cuando tú bailas te invitan la copiona Tú eres la matona Toma descanso, relájate, vacaciona Muevete al ritmo de la palma Y hazlo así como tú sabes, así con calma Y mueve esa larga Que las municiones son reales y no desalva Muevete al ritmo de la palma Y hazlo así como tú sabes, así con calma Y mueve esa larga Que las municiones son reales y no desalva Bacatacata, rompe como una misma racatacata Pon la mano en la cintura, mueve la lagapata Tú sabes que tus movimientos son tapatas Y cuando tú bailas las ganas se sienten opaca Por eso no voy contigo, nada más quieren bailar ¡Gracias!